bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo el día de hoy plebes van a ver voy a ir a visitar a el mazapán el macho que tenemos en cuida con cuadra la estrella plebe de ayer me regalaron esta gorrita anduve ahí en la carrera de la famosa carrera del peligro el payaso y el scarface en el maturity de mi infuódromo se puso bien chingón todo el evento la verdad entonces voy a ir ahí voy a ir a la cuadra plebes a la cuadra a ver cómo anda el animal a ver qué show aquí llegó por mí chabelo entonces vamos a ir a desayunar voy a ver si vamos por el chacha porque me estaba preguntando mucho por él y a ver qué sale este vídeo va a acompañarme con chabelo con parranchero también va a estar por ahí y dice lo hombre que dice la cruda de ayer poquito mucho 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 no no a la gente no nos venimos aquí a la cuarta porque vamos a unos pellejitos para asar ahí para convivir con toda la plebada de la cuadra, la estrella y ya anda por aquí este chavalón, ya reapareció este mechudo tiene cara, es verga es la cabrón que tiene como? como está el pedo? es la cabrón, mira que tiene así mira que tiene así, ya lo mediste bien cabelo, que te pasó en el brazo, loco, mira o que? pero que ha nacido con la sartén aquí toda la gente pregunta mucho por ti, que si donde andabas, que si que onda, que estés en un juego con chabelo que si, que pasa o que? es que, por lo menos los mismos gente me volví a deber por los mejores tiempos en hablar, eh? neta we? no, mentira porque si le debes, que diga cuanto le debes para pagarle we? si, mandale un saludito a la gente, dice que gente ya anda por ti otra vez queremos andar al cielo hay que mandar al cielo ya al cielo, por favor oye, y si jugando fútbol? si, ah que eran campeones we? si, o segundo lugar? no, el segundo lugar y metiste gol o autogol? no no y en el segundo lugar, ya están los pellejos que están haciendo ahí los están preparando muy bien el segundo lugar ya botaneamos aquí anda mi compa ranchero conmigo que dice la gente como anda? lo miro un poco asustado metido una presión y no se deja mi compa va a ser el jockey o mi dios el encargado el día de pilotear 12 de mayo de pilotear esta nave llamado el mazapán llamado el mazapán vamos a ver como ya tiene cambio el pecho el pelo ya no es el mismo es ya se le mira hoy y esto miren ahí atrás el hijo de la chingada este va a ser el encargado puede de tumbarle la corona una que otra mula que anda por ahí y no está hablando de la nevada este poderoso le va a tumbar la corona y de pasada le va a pegar un jegue nomás se le atraviesa una mulita no pues si lo trata lo trata como me entiende como si fuera el golden peligro mira para que sepan plebes sabe que está haciendo mi compa ya ya a partir de ayer va a haber una clasecita no lo tienen durmiendo plebes en la caballería de un lado del peligro para que le dé consejitos los tips y los tips de que tienes que salir así y la verga y todo el pecho le dice el peligro derecho y el turbo déjalo caer cuando vas a encargar una parte no ocupa desde abajo no que es el pecho yo por lo pierdo ese perdido ya no sabe porque la nevada sale desde abajo sale apagada pero aquí a ver qué pasa con esa nevada cuidado plebes la verdad está bien brava también aquí en un taste el freno hipódromo sale como flecha aquí el mazaporte le vamos a dar una trabajadita para que vean cómo va el trabajo que le está dando aquí mi compa mire que yo ya veo resultados hay nalgas hay pecho ha mejorado un 35% la entra en poquitos días ya quisieran nosotros hacer el ejercicio que ha hecho este nevado nosotros vamos a comer y comer y comer y nada de ejercicio ahorita la vamos a trabajar plebada para que vean cómo va a ir corriendo el agua siempre ya le están poniendo la jugada y tú panzón cómo lo ves tú un perro un perro si quieres calculas que la vayamos a ganar aquí a mi compa o no quién sabe oiga cuando usted hice una carrera no el día del mismo día las mulas no sé si la gente ahí quiera venir a ver la carrera pero yo hice una carrera espectacular el día ayer si la agarra no ¿eh? ¿cuál poco cuál? ¿ya le contaron? ¿ya le hicieron? ¿ya le dijeron? ¿dile a la gente cuál es? ¿qué carrera es? ¿qué carrera es loco? yo de Rodrigo diez metros ¡ay! me ganaron diez metros a mí ¡ah! ¿tú dos para arriba o qué es? que torre ese ¿tú dos para arriba? ¡uh! ¡es para arriba este caballón! ¿Y el Rodri pidió para arriba también? ¿O no? ¿O dijo que para arriba perdía? 20 metros. ¿Cuántos mujeres, papáres? 10. No. ¿20? Un volado, un volado, un volado. 10 o 20. ¿Pero por qué te ganas lo corto, güey? No, no me corro nada lo corto. ¿No? Para arriba dando más. Esto lo brez para arriba. ¿Qué? 5 o 20. Yo voy a decir, tú no digas nada. ¿Águila? Pues ahí, hijo. A ver. Ahí va a ser ello. Ya va a ser de 15. Tienes 5 metros para ganar, ¿verdad? Los mismos metros, los mismos metros va a ser dinero. ¿Eh? Los mismos metros va a ser dinero. ¿Y qué va a apostar? Uy, 20 mil, lo que hay. ¿Qué te pobre? Ahí le va a meter 1.500 por cada metro, ¿qué? Oiga. Ey, y son dólares. Chabelo no conoce los pesos. Pues a ver si alcanzo a hacer dinero por ese día, porque así como ando, no creo. ¿Le presto? Esa es la gente que ocupamos. Mañana mándeme un costal de salvadío. Ahí tengo que comprar el dinero. Pero de guillete, los borros con un mecatito para acá arriba. Y ahí agarró el costal de los más chiquitos. No me voy a mandar un costal de salvadío adentro. No, costal de trabajo con puras paquitas de dólares. Así nada más. La chingada. No, en esta silla, dígate, ¿no? Va a ser una carrera y te vamos a meter en el programa. Oiga, ¿sí teníamos que montarle ahorita ya al macho? No, güey. Sí, compa. Está el leno. Este güey, si le monta al macho, lo caga ahorita la que comió. Anda bien lleno. Anda bien lleno. No lo monta, güey. Sí, lo monta, pero está muy lleno. Ah, yo también. No, compa, que anda bien lleno, la neta. Yo también anda bien lleno, ya lo vamos a montar. Anda macísimo, bien lleno. ¿No, la neta? No se nota. Está creciendo ahora, ya lo miro más. Ya está creciendo, sí, sí, ya le bajó un poquito la panza. Entonces, ¿cómo le vamos a poner la carrera espectacular a Rodri contra cómo? Contra el chacha, ¿cómo va? Sí, el chacha. Comandante de chacha. ¿A cuántos segundos salen de las puertas? Muy bien. ¿Qué se ven? Venga, güey, lo vamos a masajear, güey. Le vamos a llevar al macho para las puertas. Van a pegar una trabajadita. Tras, tras, tras. Y vamos a ver si le monto para ver cómo se siente. A ver cómo se siente el cabrón. Para ver cómo lo siento y a ver qué pasa. Aquí mi compa ranchero anda queriendo sacar otra mula que tiene por ahí. Una mula que jugó el día de ayer. Salió muy, muy bien, compa. Salió bien, es lo que ocupábamos. Muy bien salió. Ahí la van a sacar ahorita, compa, güey. Sí, y vamos a hacer una cosa. Hágense para acá, güey. Vamos a hacer una cosa, plebes. Queremos hacer un llamado a toda aquella persona, a aquella toda cuadra, a aquel todo rancho. Que van a venir a jugar el día de... El día 12 de mayo. El día 12 de mayo. Los invitamos. ¿A qué los invitamos? Los invitamos, plebes, a que den una parte de la puerta. ¿Para qué? Para que se sientan con un poco más de compromiso. Y para poder... ¿Cómo se dice? Asegurar. Para poder asegurar la puerta de cada quien. Para que vaya viendo la gente que... Que sí va a haber animales buenos, como los que han dicho que van a venir. Puro animal bueno, la verdad. De este entonces, para eso, para poderlos confirmar, nosotros voltaste ante la gente que viene fulano de tal. Y viene fulano, y viene sutano. Entonces, eso ocupamos hacer, plebes, así que los invitamos a que se jalen. ¿Verdad, compa? Así nomás, no se ocupa más. Entonces, háganos valer. Vamos a asegurar. Sí, gracias. ¿Verdad, compa? Sí. Va a toda la plebada de la estrella. Vamos, compa. Vamos. ¿Qué dice el hombre? Ahí anda, échale a los otros más arriba. ¿No caben? Miren, plebes, este es el hermano de Caimico. Ahí está, nomás, para que vean. Ey, ¿cómo anda el doble D? Ahí anda, los atos. Saquenlo, que le quiero jugar ahorita. Ah, pues nomás cuestiono brinque el tasto nomás. Eh, ay, 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 ay. Pues sáquenme la nevada, también la quiero atender. No, no, la nevada, ahí tenemos el machito para ti. Ey, pues sáquenlo, Dino B. Sí, bien. Aquí viene el ranchero, mira. Ey, la están topando, que no tengas miedo, compa. No, 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 es que con el machito le tenemos miedo. Ah, con eso nomás, en la nevada aparte. Oiga, a los dos los atiendo. Uy, pues, si chingada madre, a pie le gano más a paño. En la pura puerta lo más le gano. Ni que fuera a arrancar de reverse el hijo su chingada madre. Vámonos por la puerta, tengo jugando a ti yo. Vámonos, pues. Vámonos, pues, la verga. Ya te espero, la verga. Arre, 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 tu, morfoto. Ay, es mundial este titino. Este titino a los rifos, el hijo de la chingada. Le digo, pues, que es hermano de Caimico. Se me hace cierto parecido. Al vos cabía otro más, digo, échale otro. Oye, qué bravo, oiga. Salió bravo, eh. Mejor no nos hubiéramos parado. A pie le gano ese mazapán. Yo también, digo eso. Madre, me ataqué, les dijeran por ahí las mujeres. Ya solo viene de Semana Santa. A ver, qué lentadito, ¿no? Es que yo todos los años de Semana Santa uso lenta, diga. Lo que es toda la mana. ¿Cómo la haces ya? Luego, pero no, mijo. De hecho, quiero traer, pero no los años. Oiga, ¿cuándo usted se imaginó traer a todo el equipo de jugar el estrella en la caja de la camioneta? Oiga, andamos celebrando lo de mi compadre, el peligro. ¡Puro peligro! Dejo todos con el peligro, hijo. ¿Cuánto ganó? ¿Ayer? Eh. En el peligro. ¿Te digo en dólares o te digo en medicanos? No, si en dólares o en euros, como quiera. Me eché poquito, me eché 15 mil dólares nomás. A su madre. Fui poquito nomás porque si sentía... Yo le tengo un respeto al payaso, pero ya se perdió poquito. Dice que va a empezar a construir unas caballerizas para los caballeros nuevos que le van a la noche. A ese peligro lo quiero agarrar con el Jaimico, hijo. Se me dice que no nos andan jugando. Y si nos juegan, nos van a pedir faja. ¿Cómo la ves, compadre? No, sí, ahorita va a ver el apretado de Raúl. Aquí viene mi compadre, el de la estrella también. Ahorita vamos a apretar. ¡Sigan viendo! Ahí viene, plebada. Ahí viene el pinche machón bélico a la verga. Eh. Está de respeto, mi Dios, hijo. ¿Por qué? No sé por qué, pero veo el temblado ranchero yo. Mi Dios, veo el temblado ranchero, cómate. Le vamos a poner una calentadita, dice mi amigo Raúl. ¿Cómo lo mira usted, gana? No, no, vamos a poner más nerviosos ahorita el cuerpo ranchero. Acá anda, de este lado. ¿Qué? ¿Está nervioso o qué? No, es que me puse el de atrás, este lo va a hacer más nerviosos. ¿Es la cámara escondida o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este mazapán me lo tinta. ¿Cómo? Este mazapán. A ver si te gusta. Déjame, no más para descargarme un poquito a la tarde. Y no más que son mentiras, de mismo color, se vas a decir. Sí. Moros. Dos moros. Mira. ¿Te gustan los mazapanes como estos, chingados? ¿le gustan los mazapanes? el que le gustan los mazapanes tiene que sacarlo entero entonces le pusieron el mazapán no que entero, nomas quiere un poquitín no 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 cuando lo chingamos con el mazapán va a ser entero el cuerpo hay que chingarse todo el mazapán ahorita no pues quitame oye que? me comí una quesadilla y me quité de pura presión que le metimos me quería puerter ahorita con la nevada no pues es que está el puro putazo el día compadre o que? que saque la nevada dile que la saque un puertazo de la nevada no 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 un puertazo le vamos a pegar a este para que se vaya haciendo y mañana rodrigo van a entrar a rodrigo ahorita pero no está aquí no? oye oiga le dice aquí chacha al ranchero que que saque la nevada por un puertazo como que a Canio no le gusta que está pasando? jajajajaj vamos a quitar los lentes, no? y ese es Mara Santa mire, 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 mire ahora te platicamos de eso esta pendiente no, 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 no haga esa cara, la misma cara hacía con el jaimico la misma cara hacía con el jaimico y me pegó una pelas compa kevin arriba o que? se anima a portarlo compa kevin ahorita que? si, si me subo esta muy aparte de lo grabado ahorita en cuarto este hombre este tambien uno lo retes el otro le hice un reto de un paracaida no, no es un reto es una invitación como lo va a retar con su mismo equipo oiga es que le voy a decir algo mire de ahi no paso pero que bonito es el siguiente con nosotros la bonilla de ahi no paso o no? de ahi no va a pasar nada no, pero este chingado si no se caía el otro menos este pero cuando caer en la tierra como costal de salvador aunque este corta el aire mas machina que el otro y este si esta blandito compa? si esta blandito? este si llega ese chingado esta duro no el hijo de su chingada madre alla va mire aqui se pusieron muy exóticos con las apuestas este chabelo se puso muy muy exótico de que? aqui no va a pasar aqui, hasta aqui es que vamos a hacer una apuesta con la nevada no vamos a dejarlo a la otra de ustedes que si le ganamos lo otro con el mazapán o el lo gana la apuesta va a ser que nos vamos a hacer todos pues bikini al tata pero playera y chorpa y el que pierda? pero si ranchero pierde se va a ir en una faldita así pero como ese cuando va al desfile de motas bien hawaiana pues si va a ir en botines, espuelas y sombrero y si quiere va al desfile de tachado no? ahora yo lo voy a vestir a ustedes ahora lo voy a vestir a ustedes ahora lo voy a vestir a ustedes va a ocupar mucha tela eh? la quiero que la lleve cortita pero tiene que ponerse un chorcito abajo para que no enseñe mucho la narco ok? y algo aquí y algo aquí pero vamos a ver pues que tiene nalga agujas que tiene nalga agujas que tiene nalga agujas está muy igual el compañero también no creas no, no creo de nalga no ayer me miraron operado allá en la esquina me dicen que le puedo comprar un chero? oh tuve una operación que haces ver operar las nalguías? me mando un saludo viejo se habrá puesto? la voy a montar plebe la voy a montar a a al mazapán fíjame el guate hijo porfa fíjame el guate hijo porfa no corto la toma no la corte ay diosito santo agárrate rechera no lo estoy cambiando ya de aquí nos subimos al mazapán le hemos pegado una paseadita le vamos a meter por la estrella por la puerta pero de pasón fuerteada no, por la pena la andamos calando vamos a meter vamos a meter por el mazapán vamos a meter por el mazapán la voy a meter por el mazapán la voy a meter por la vuelta para que salga chino la toma como una flecha dice como barraca compa como lo ve usted como una flecha al corazón o como una flecha como una flecha al corazón mi compa ranchero aquí me esta viendo y lo miro como como lembroso pero así se lo maneja el cuando sacamos al jaimico hacía así unas carones decía ya tengo miedo pero pero me chingó agarro el hilo para bajarme a ver aquí me bajé porque mi compa ranchero no se quiere rimar para acá para el perrito no puede porque se quedó para montar el la navaja es que no puedo bachar pues vamos montándolo al día de la carrera como como hubiera gustado pero el doctor dice que hasta septiembre pues pues ya dijimos vamos a hacer algo de mi compa Raúl como hay un nuevo que dice mi compa Raúl él quiere hacer algo no se que van a hacer pero yo me meto un tercio en caliente usted la manda? esta bien? esta bien? como la ve? yo acepto quédeme la fecha el aniversario es noviembre ya pasó septiembre el chingo después de noviembre usted quiere para el aniversario a ver que plan ahora tengo una pregunta amigo Raúl que tiene que decir después de la carrera de ayer bueno jugó cinco y ganó pero de la última del estelar del estelar que puedo decir voy a decir muchas cosas pero ay cabrón lo agarré en curva? me agarré en curva simplemente no pero unas palabritas así tranquilonas pues como miró su caballo hablando del peligro pues no pues miramos como se veían las cosas pero pues aquí se pintó todo bonito y no se si el payaso andaba en plenitud pero nosotros salimos al chingazo así como el mazapal ha sido más plebes así que le voy a encargar algo aquí en los comentarios ven y dejen una felicitación al viejo por el buen papel que desempeñaron los cinco animales ¿cuál fue una hierba? cinco animales fueron cinco cinco animales y aquí mi compa es el meramente dueño pues de ese peligro de ese relinguillo está relinguillo para esa doncina y pues te preguntaría a ti pero no viniste hola él quiere una quesadilla y un vampiro como el mazapal anda bien está mejorando la neta el otro día no arrancaba nada la neta está mejorando en cuerpo y se mira mejor tres ganas y el hombre dio ya me di cuenta que ya se entregó con la mula con el macho una bestia muscular yo todo el tiempo le he dicho a la gente si no te entregas el animal nunca te va a querer los caballos son una cosa pero la bestia muscular es muy diferente y me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta yo si me había subido una bestia muscular pero no si en albarda pues te subes y está diferente el cuadro y de donde se agarra uno pero pues si le tenemos miedo vamos a valer hay que subirte y como les dije del suelo no pasamos si llegamos a pasar del suelo más para abajo porque de plano si estuvo bueno chingazo eso la neta ahí si ya 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 vamos en un pinche cajón doma si que le pegue otra celirita y yo lo midió para que pegue a la raza como está el show andy andale y el mosapan ahí a traer pero andale andale a la mazapan ahí a traer 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 por la dos creo o la tres o la tres un cáliz un cáliz más o menos y todavía faltan los poderes es que quisiera yo quedar en los primeros lugares si no gano yo de pre gane usted un paro verdad porque anda una muy famosa pues que le quitó la corona a la nevada y otras que yo he visto que andan ahí que según van a venir tan bravas compa y ya me etiquetaron ahorita pero le digo no pasa nada vamos a ver que pasa pero miren para eso se hace un evento pero para atrás no arrancan diga su chica madre es un campeón no puede todo el tiempo todo el tiempo es tanto aquí nada más se trata de uno y uno quedó ayer entonces el día 12 de mayo va a quedar una vez estimular nomás nomás así nomás se la chica si no es una mora no va a ser ni una y va a ser un macho el hijo de su chica madre oh moro para que sepa va a ser un macho blanco así vamos a pintar la pinche barba canosa pues si está plazita los resultados ya ya se le van a guardar allá va mire allá va en la punta de este está agarrando la condición ya se puso 440 la verdad arranca muy bien y las cosas pintan para bien 330 me quería jugar ahorita lo vamos a ver mi hijo pero llega a 90 no pero después lo voy a jugar con el Jaimico en las 300 laras la voy a jugar le vamos a preparar el caballo dos meses dos meses lo vamos a trabajar mi amigo Rul se van a agregar de trabajarlo con Yoki lo vamos a correr así está bien señor lo que usted diga con eso con eso ah porque miro un video ahí donde mi compa ranchero me reta a tirarme de un paracaídas a mi po ya le dije que cuando quiera nos tiramos en caliente yo era una bien metida yo era una bien metida yo era una bien metida y si quieres nos tiramos de uno inalámbrico de que? a uno invisible si la estoy pensando para ese si usted quiere que diga bueno vamos a ver la neta yo se me voy a tirar como para que? no sé usted claro que también a ver aquí la pelvada se calentó tanto que van a jugar a pie oiga pero se va a pedir que salen todo pero puesta bien cerrado no no cerrado cerrado no 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 para uno más rápido y está bien vamos a arreglar esta vez esta muy chiquito esta muy chiquito eh primero primero potrido eh eh primero porté el potrido señor porque no lo van a reventar el corazón ustedes son cabez grande cabezas 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 ahí va a arrancar el chacha plebe a ver para el compromiso que tiene también el día 12 de mayo 3 tenemos 4 6 7 8 9 1 1 a ver a ver a ver a ver a ver si no tira las quesadillas loco la verga a ver si no tira las quesadillas loco la verga a ver a ver a ver estos ya son caballos grandes los que vienen aquí a ver a ver a ver no tira las quesadillas loco la verga a ver a ver a ver a ver a ver a ver No, pero ya no viene con nosotros, Canibia. No, dice que sí, pero ya, yo creo que ya no. Ya no. Porque rancheros ya eran muy acompladitos los dos. Sí, demás. Está bien. No vamos a ir, porque ahí jejeña a los perejos, hijo de su puta madre. Esto es un caballón grande, miren. Voy a jugar a verlo, ya anden en la puerta. Contra mi compa, miren. ¿Quieres que te dé una riadita, güey? A ver, Chabelo, a ver qué tal. ¿Qué les digo? Chabelo es un apostador que va a querer apostar aquí ahorita. ¿No habla mi compa? ¿Es mudo? ¿Es mudo? Sí, es mudo, pero nomás mudo. Sí, sí, oye, sí, oye. Sí, oye, mi compa, el que va a jugar contra Chabelo, es mudo, pero sí oye. No, 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 no. Anda calentando atrás, chavelo. Ay, vamos. No, ya está calentando atrás. No, ya está calentando atrás. Ya está calentando atrás. Ya está calentando atrás. Ya está calentando. Ya, ya está calentando atrás. Ay, ya está calentando. Mira, mira, mira. A la verga las llaves. No, está ligero, Chabelo, ¿no? No, está ligero, Chabelo, ¿por qué no crees? Sí, hija. Estaba discapando la cara de madre. No, no, le pegó una pela. Lo blanqueó un poquito más. y ya está descansando se está enfriando playa del mazapán después de la regadita que le dieron un toco la verdad plaza avanzado mucho el macho es pero mucho sale bien está muy bien está trabajando con queso para topar ese día y luego como yo le dije y luego con la nevada no tengo miedo compadre en serio no quiere competir con los que vienen demás ahí tiene para competir y así es porque viene mucho y recalcando la amistad de nosotros va a seguir hasta adelante la gente nos echa que porque jugamos a nosotros nos gusta la diversión y a lo mejor se nos dio este rollo a mi compa kevin le voy a decir al estilo rancherón loco no nos tiramos un pozo porque debemos que no debemos tirarnos pero lo que se puede hacer lo hacemos así que miren bien esto poderoso en estos días le voy a quitar una toma del mazapán porque un día esto va a venir para algún proyecto mi compa coque un vídeo no sé si lo grave pues voy a llevar a mi compa coque y le voy a regalar un sombrero porque le de un sombrero le vuelvo a los botines de huevar a lo bajo área para lo que coja unos 34 cambios y si no trae el cortecito como el macho quiero lo para toda la gente que me ha preguntado pues no se han dado las cosas pero lo voy a traer pues a pegarle una afectadita al macho no le vamos a cortar mucho para que se agarre mi dios pero de la orejita algo bien algo bien entonces si no más y está el rollo plebes así se encuentra el mazapán para todos aquellos que me habían preguntado qué onda con él aquí está en la cuadra de la estrella plebes de las mejores cuadras de méxico del mundo ya lo vieron el día domingo que famoso peligro derrotó al famoso payaso se quedó mudo plebada del carril ese día después del resultado pero vamos a retirar de aquí de la cuadra la estrella unas cositas que hacer y vamos a ir a atenderlas el mazapán de la sierra de la rosa bueno vamos a retirar compadre vamos a pasar a retirarnos porque tenemos unos movimientos que hacer y pues ya sabemos de que a las mejores manos el mazapán compadre le miro las nalgas las nalgas que ya están dulces díselo mi dios que para el día de la carrera va a estar rosita el hijo de la chingada es lo que le dije ahorita va a estar blanquito blanquito bonito no más venimos a quitar la corona que va a agarrar el mismo color que lleva enfrente como venimos a quitar la corona que va a quitar la corona pues así lo voy a finalizar el vídeo donde fuimos a visitar a mis amigos de cuadra la estrella fuimos a ver el macho por el cual me estaban pregunte y pregunte el macho al cual estamos alistando para la gran carrera plebes este 12 de mayo en el maturity de vestes mulares entonces sería todo por hoy plebada muchas gracias por su apoyo y el siguiente vídeo plebada espérenlo va a ser haciendo es maria nacheroqui se va a poner si yo quiere primeramente dios bien perro va a ser grabado en esta semana santa 2024 ánimo plebada nos vemos en el próximo vídeo cierro